Por las pasarelas de Cali Distrito Moda desfiló lo mejor de talento de pequeños y grandes diseñadores regionales con proyección internacional. Vestidos elegantes, coloridos, tejidos a mano, accesorios elaborados por los artesanos estuvieron presentes en Xena. Es importantísimo que ocurran estos eventos que está haciendo la gobernación del Valle como en el Cali Distrito Moda. Es algo importantísimo que da a mostrar a los nuevos diseñadores, a los nuevos talentos y les da esta plataforma para que muestren su trabajo. Los artesanos del Valle tuvieron un espacio especial en Tarima que contó con la presencia de los hilos de Sevilla, los bordados de Cartago y la paja tetera de las comunidades afro del Pacífico Valle Caucano. Significa realmente ratificar a Colombia y al mundo de que somos un valle invencible. Somos una apuesta por la transformación, la recuperación, la reactivación, el fortalecimiento de las expresiones tradicionales, del diseño. Cali Distrito Moda, el Valle está de moda, fue la mejor plataforma para darle impulso a la carrera de los diseñadores emergentes. Este certamen organizado por la Cámara de Moda Valle Caucano y la Gobernación del Valle fue acogido en el Centro de Danza y Coreografía La Licorera, el Barrio El Peñón y Pacific Mall.